Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Me encuentro en presentación de la banda POMEST, me cuesta pronunciarlo, internacional, estoy acá con el señor Juan, me cuesta pronunciarlo Juan, disculpa, POMEST, lo digo bien. POMEST internacional, POMEST internacional. ¿Cómo estás Juan, todo bien? Bien, todo bien, ¿vos cómo estás? Y acá estamos un poco lidiando con estos asuntos de cuarentena, ¿no? Acá sobrellevándola, ¿vos cómo te estás tratando esto? Qué sé yo, no podría decir que bien, porque decir que uno está bien en la cuarentena es como un contrasentido, pero sí, no me puedo quejar porque tengo techo y trabajo. Eso es mucho, muy importante. Tras fuera de cámara, el señor me ha comentado que dentro de poco va a tener la gracia de ser padre y felicidades por eso nuevamente. Muchísimas gracias, estoy muy contento. Bueno, vamos a hablar más que nada, obviamente no de sus asuntos personales, sino de la banda, ¿sí? Estaban en presentación actualmente de lo que es el rock and roll de la calle cortada, ¿sí? Volumen 2, adelanto del volumen 2 de Infierno Porteño. ¿Me equivoco, Juan? No se equivocan, está perfecto. Perfecto. Entonces, quisiera primeramente, antes de llegar a ese tema, 10 años de banda, 10 años de banda. ¿Pretenden hacer algo? ¿Qué me podés contar de esas hojas amarillas de la banda? Mira, la realidad es que algo vamos a hacer, pero no somos muy fans de la retrospectiva. Digo, como que, el primer disco de POMES Internacional salió en el 2010, se llamó Contra Luz Contraataque. A partir de ahí le siguieron Conches América, Canto Serpiente, La Carrera del Animal y Infierno Porteño Volumen 1. Todos los discos que nos han dado como grandes satisfacciones. Para quienes no nos conozcan, digo, somos una banda que giró por todo el mundo. Hemos ganado premios, movidas, tocado en distintos lados, nos hemos divertido mucho. Tenemos una audiencia que es una especie de pequeña familia en distintos lugares de Latinoamérica. O sea, realmente no queremos como entrar en una anécnica retrospectiva porque nos consideramos gente joven, yo tengo 31, mi compañero tiene 30, y no queremos que sea momento de ponernos como a mirar a algún familiar. Todavía tenemos como muchas cosas por delante y me parece que, digamos, que por lo singular de lo que hacemos, tenemos esa particularidad de que como nunca estamos de moda y siempre estamos como afuera y al costado de todo, bueno, tampoco pasamos de moda y, digamos, como que medio que existimos en nuestra propia dimensión. He visto el videoclip, ¿sí? El videoclip, le cuento a la gente, no puedo ponerlo acá en el video por una cuestión de copyright, lo van a encontrar en el link directo tanto al finalizar el video como en la caja de comentarios, pueden ir a verlo tranquilamente, o en nuestra lista de reproducción en el canal, o en el mismo sitio web de nosotros, así que no tienen excusa para ir a ver su video. En el videoclip vi que andaban con carteles de protesta, ¿no? Infierno Borteño, bueno, lo que estaban presentando. Me dio curiosidad saber si hay alguien que se le plantó, le dijo algo fuera de lugar, tuvieron problemas al momento de rodar el videoclip. El videoclip de la calle, de Roca en la calle Cortada, en realidad no es originalmente un videoclip. En realidad es el registro de celular de una acción callejera que hicimos para la tarpa del disco, en el marco de una serie de acciones callejeras que nosotros hacemos para cuestiones vinculadas a infierno Borteño. Lo filmamos con celular y después como que lo armamos con una especie de pieza de acompañamiento para el video de YouTube, y terminó teniendo como entidad de videoclip, lo cual es como muy divertido para nosotros porque es un videoclip precarizado, es un videoclip como evaluado, digamos, está hecho con un celular de una forma muy tosca. Y respecto a lo que preguntabas vos, creo que casi nos cagan a trompadas tres o cuatro veces en las dos horas que estuvimos ahí, también llamaron a la policía y recibimos mala onda de distintas personas y también mucha gente se reía bastante. Lo que yo extraje de esa conclusión es que cuando vos haces cualquier cosa que modifique levemente como el verosímil de la vida pública, entrás en un terreno medio desconocido donde puede pasar cualquier cosa. Y nos divertimos mucho con las situaciones. Y por ahí los cadarnícolas que los quieren agredir no van a entender que quizás está contextualizado de una forma que quieren hacer un videoclip, ¿no? Y no una protesta real, digamos. Más allá de que quieran dar un mensaje. No lo entienden así. No me te gustó, pero además de eso, los carteles, no es que los carteles decían 20% a los jubilados, eran carteles que tenían mensajes raros. Sí, claro, era un mensaje raro, sí, es un mensaje raro. No tiene un cartel que diga, qué sé yo, Macri puto o Cristina chorra o lo que sea, ¿sí? O lo que sea, no tenía eso, ese mensaje. Y eso creo que era lo que más incomodidad generaba, que era como, ¿qué carajo están haciendo? Esto no es una protesta, ¿qué carajo es? Pero bueno, está bueno provocar, es un poco la idea. Es un poco la idea. Juan, te pregunto, Infierno Porteño, ¿sí? Volumen 2, que es lo que están presentando ahora, desmenuzame un poco eso, contame los hilos que tiene ese trabajo. Buenísimo, buenísima pregunta. Infierno Porteño es un disco que lo que hace es reinterpretar la ciudad de Buenos Aires en la clave de lo que eran las aguafuertes porteñas. Las aguafuertes porteñas, para quienes no sepan de qué se tratan, es un género de la no ficción que se escribía en 1930, 1940 en la Argentina, que eran como retratos de la ciudad de forma muy descarnada. Infierno Porteño le hace retomar ese género de retratos de esquinas, de lugares, de conflictos como sociales, pero muy micro, incluso de algunas cosas que son como un choreo en un supermercado chino, un piquete, qué sé yo, una discusión en Parque Lesama. Todo lo malo, todo lo tóxico, por decirlo así, ¿no? Bueno, y también lo interesante, por ejemplo, hay una canción que se llama La chica de San Cristóbal, que es una canción de amor a una chica de San Cristóbal, que existe, y que es como una canción que es como tiene la reinterpretación del tango de Malena, y como toda esa relación también con esas historias de amor y de amistad que ocurren en el texto tenso y duro, que por supuesto es la ciudad de Buenos Aires. Nosotros intentamos que además que esas poéticas estén como traducidas también a nivel sonoro, entonces usamos muchos instrumentos fabricados, por ejemplo, con pedazos de basura, instrumentos reciclados, con bocinas de piquetes, como armamos como instrumentos digitales y físicos que reproducen esa lógica, entonces vos lo escuchás y es como estar en una especie de cómic, medio como una especie de cómic grotesco de la ciudad de Buenos Aires. ¿Está buena la búsqueda, entiendo yo, la búsqueda de sonidos under, como para representar lo mejor posible esa historia que están contando ustedes? No, absolutamente, como se nos fue pasando que a medida que avanzábamos en la producción como del disco, nos era muy palpable que necesitábamos que todo el universo tímbrico de la obra reprodujera lo que la obra estaba diciendo. Entonces yo le estoy contándote una historia sobre la chica de San Cristóbal, bueno, la estoy contando como un ensamble de percusión que está hecho con latas y con tachos de plástico, como con samples de cosas que entran de San Cristóbal, como una especie de orquesta de tango que entra en un momento, o sea, es una mezcla como escuchar un disco de hip hop moderno y un disco de tango, es una cosa muy rara. Muy teatral. Muy teatral, sí, totalmente. Invito en ese sentido a las amigas del territorio rock, a quienes siguen la página, a que peguen una escuchada, incluso si tal vez lo sienten como lejano, porque me parece que es algo que vale la pena escuchar. Más allá de incluso si te copas la música que más escuchás o no, creo que no van a haber escuchado algo como esto. Por suerte. No, no, cuando yo escuché el disco, el videoclip que te habíamos hablado, me pareció muy curioso los sonidos, me pareció muy curioso, me agradó muchísimo, me agradó muchísimo, ¿sí? Yo por lo particular, sabrán acá la gente que me sigue, soy muy aguante pantera, aguante, no sé, motorhead, ¿viste? Soy otro estilo de rock, ¿viste? Soy metalero. Claro, soy metalero de antaño, ¿viste? De vieja escuela, ¿viste? Entonces, no soy cerrado para nada, si no, no estaría en esto. No soy cerrado para nada a nuevos sonidos, ¿viste? Y me encanta, me encanta el trabajo que hay ahí, es muy... Como este, sin entrar en besar los pies, porque no le beso los pies a nadie, pero me pareció muy original, me pareció muy original los sonidos que tienen. Bueno, gracias, eso que te agradezco mucho, también pienso una cosa interesante, como el rock and roll de la calle cortada, ¿viste? Que tiene una cosa pesada, ¿viste? Tiene como... Se lo escucha como al fondo. Está armado, bueno, te lo muestro, perdón. Está armado con esto, que es un sintetizador monofónico, que toca la parte de lo que usualmente tocaría una guitarra eléctrica. O sea, el tema tiene un riff, que es un riff medio de rock, como de rock pesado, pero no toca una guitarra, le tocan todos los instrumentos eléctricos. Es lo que yo sentí, yo sentí como que ese rock... O sea, había un rock, ¿viste? Pero ese rock sonaba en un sótano, lo sonaba atrás, ¿viste? Lo sentí así, yo, cuando lo escuché a ustedes. Era un poco la idea... Sí, perdón. Era un poco la idea, como esa sensación de que haya como un rock atrás, y además, nosotros nos pasa algo particular, que es que tenemos buena onda por el público metalero, aun cuando no somos una banda de metal, y yo creo que eso tiene que ver con dos cosas. Uno, que nos gusta el metal, y algo de eso se debe... Ah, perdón, ¿eh? Uno, al hecho de que nos gusta el metal, o sea, yo escucho Slayer, escucho incluso cosas más pesadas, tipo Morbid Angel, qué sé yo, Cuestiones Stoner, qué sé yo, el Trash clásico, hay cosas que me gustan mucho, pero además de eso, porque creo que nuestra música por momentos tiene una cosa un poco... como por momentos, no siempre, pero por momentos una sensación de pesadez que hizo que siempre tengamos como cierta buena onda en el público metalero. Sí, para la gente que está viendo y llegó hasta este punto de la entrevista, no está entendiendo un poquito de lo que estamos hablando, vayan y escuchen la música para saber exactamente de qué estamos hablando, ¿sí? No lo puedo poner, sí, ya lo vamos de vuelta, no lo puedo poner por una cuestión de Corpid Ride, pero vayan y escuchen, escuchen el audio, escuchen, vean las canciones, entran a Spotify, y van a entender exactamente de qué estamos hablando, en cuanto a la pregunta que te quería hacer, respecto a esto que tiene, obviamente tiene un tinte político, entiendo yo que el espectador, el que consume sus contenidos, le dará el lado que tenga que hacer, o A o B, ¿no? Pero de acá a futuro, con esto de la pandemia, con esto de la cuarentena, con esto del encierro, los problemas económicos, los problemas existenciales, un montón de quilombos que hay dando vueltas por todo lado, para futuros trabajos de ustedes, ¿se viene algo referido? ¿Va a haber referencias de este presente en futuros trabajos? Ya me estoy adelantando en el tiempo, quizás, ¿pero va a haber algo de eso más adelante? A ver, Infierno Porteño, volumen 2, todavía no terminó, y cuando se largue, pasa a integrar como un gran disco largo con Infierno Porteño 1 y Infierno Porteño 2, pasa a ser como un LP. Dentro de la parte 2, hay cuestiones que en parte de nosotros frenamos la publicación, porque nos pareció que, ella como tener una película que termina de una forma, y de golpe todo cambia, entonces como decir, bueno, ¿qué podemos incorporar del presente, de este presente tan distópico, en un disco que ya de por sí es bastante distópico, bastante apocalíptico, pero ver cómo, cómo puede ingresar algo de eso, y no eso estamos, así que lo voy a ver. Me hiciste acordar, no sé por qué tengo que decirlo, me hiciste acordar que al finalizar el trabajo que ustedes estaban presentando, me vino a la cabeza como la obra de los supercampeones, que al final el protagonista no tenía piernas y era todo un sueño, algo así. Sí, a ver, no sé bien... Te maté con esa, te maté con esa. Me mataste, mataste. No sé bien quién no tendría piernas, pero entiendo la metáfora. Claro. Y, a ver, infierno por ti y nosotros lo que sabemos de entrada, una de las primeras cosas que teníamos escrito es el final. Arrancar de atrás para adelante. Sí, el final para mí sigue siendo el mismo, o sea, no hay nada que cambiar en el final, pero, creo que hay que hacer un cambio, tiene que pasar algo antes de ese final, vinculado a esto que estamos viviendo ahora, que de todas formas también esto que se está viviendo ahora también forma parte de la desintegración del tejido social argentino en un marco más amplio. Ok. Entonces entiendo que, vamos de vuelta, quizás me repito un poco, pero, entonces, quienes lo siguen, quienes consumen sus fans, este trabajo, ¿podríamos decir que es a libre interpretación? Todo el arte es a libre interpretación. Pero, pero no porque, no porque, no depende del artista, quiero decir, yo puedo decirte cómo creo que tenés que interpretar mi obra, pero en el fondo eso no importa. O sea, en la medida en la que yo la obra la saco, el soberano sos vos. Claro, claro, claro. Es bueno lo que decís, porque hay mucha gente que por ahí dice, no, porque el artista, el músico, lo orientó para esto, y esto es, digamos, y quizás en este caso, no, no es así, él te está abriendo la puerta a querer lo que vos quieras. Sí, yo como artista puedo, puedo, como pensar una obra en una dirección, pero en definitiva, y eso es lo interesante y lo rico del asunto, el sentido completo de lo que yo haga, o lo que hagamos nosotros con BOMES, no depende de nuestras intenciones, se completa en el espectador. En cuanto, en cuanto a lo, cambiando un poco, en cuanto a las presentaciones, sabemos que no, no hay nada de acá hasta mitad del año que viene mínimo, ¿consideran fuertemente hacer más presentaciones streaming? Mirá, nosotros tenemos una, a ver, nosotros tenemos en la agenda ser, tenemos en la agenda ser musical del Infierno Porteño, con lo cual, algo de eso va a ocurrir, cuando la peste nos deje, el streaming nos interesa, no mucho, pero sí nos interesa, nosotros tenemos un show, que ya está filmado del Infierno Porteño, en una fábrica abandonada en la provincia de Buenos Aires, que va a salir en breve, que creemos que es como, algo muy pertinente, muy pertinente para alargar en este momento. Y sí, no, te pregunto porque hay muchos artistas, en esta, desde que empezó esta cosa hasta ahora, que algunos están a favor de hacer streaming, otros están en contra, otros le da igual, por eso te pregunto, hay quienes se sienten más cómodos, obviamente que no vamos a, a comparar un streaming con la calidez del público, y algo orgánico, pero, hay. No, a mí me parece, me parece una alternativa, me parece una alternativa muy linda, me parece que, todo lo que sea como que circule arte, está bueno, en un momento que es un momento muy difícil, donde también el arte tiene una función emocional, digo como, entonces no me opongo, me parece que está buenísimo, a nosotros en particular, el marco de Pómez, nos resulta un poco como que, como que hace, haríamos un streaming si lo hiciéramos con cierta producción, de forma tal que podamos como, reponer algo del universo ficcional de la banda, y retratar exactamente lo que quieren hacer, también. Claro, pero, pero para tocar canciones en criolla, Pómez no es eso. Ok. Quiero decir, eso lo puedo hacer yo por mi lado, digamos como, también me parece genial que haya gente que lo haga, pero Pómez, como sociedad entre Cruz y yo, también necesita como un desafío extra. Perfecto. Ahora, no, sí, te digo, te preguntaba, porque como te dije, hay opiniones varias, variadas, en cuanto a esto de los, de los streams, viste, así que, es bueno saber cada uno puntualmente, que se presenta acá, que piensa con eso. con eso, ahora como para ir entrando al final siempre recalco esto y parecerá tonto pero necesario, ¿dónde la gente puede encontrar material de pomes oficiales? ¿por qué digo oficiales? porque yo recalco que siempre hay que apoyar a las bandas a los artistas, yendo y consumiendo directamente desde sus cuentas oficiales sus trabajos, eso es lo que yo opino por eso te pregunto, ¿a dónde pueden encontrarte? bueno, gracias, lo que mirá, en este momento nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify o sea, estamos en todos lados, en Spotify Apple Music, Deezer digamos, como YouTube Music nosotros los invitamos a escucharnos en Spotify y ver los videos en YouTube, porque hay unos videos muy violas muchos en YouTube y en realidad, en cualquiera de esas plataformas está bien está perfecto, perfecto como yo siempre recalco eso, viste, no, a ver muchos me dijeron, che, pero ¿por qué no pones un videoclip en la entrevista? No puedo, no puedo YouTube no entiende que yo estoy haciendo una entrevista y estoy promocionando una banda y no entiende y me tira para abajo el video es así es tan simple como eso yo también entiendo que hay artistas que trabajan más con plataformas más independientes tipo Bandcamp o Soundcloud nosotros las revancamos hacemos cosas como artistas individualmente que están en esas plataformas pero Puebes está en las plataformas más main espectacular ahora, para ir ya finalizando cada cosa le digo a la gente que está viendo la nota si hay algo que no estamos tratando acá en la entrevista lo pueden encontrar en el post que van a encontrar acá en la caja de comentarios van a encontrar toda la información que hay con respecto a POMES links sitios a donde pueden consumir todo, todo, todo lo que nos queda en el tintero lo van a encontrar en la caja de comentarios en el post y para ir finalizando Juan te pregunto una pregunta muy clásica acá como se llama el segmento el segmento se llama lo bueno o lo malo el segmento de entrevistas ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de POMES según vos? ¿pregunta difícil? no lo bueno es que somos únicos no es que somos únicos esa sería mi respuesta creo que es una buena respuesta ¿y lo malo? que somos únicos lo bueno y lo malo es que son únicos lo bueno y lo malo es que somos únicos listo la respuesta más sencilla y rápida y concreta que me hicieron con esto hay muchos que se quedan se quedan con lag se quedan recalculando y viste mierda ¿qué me preguntó? es una pregunta es buena la pregunta es buena la pregunta es un clásico acá es un clásico esa pregunta como para ir finalizando porque no todo tiene una respuesta y hay inclusive he hecho entrevistas que no me contestaron directamente me dijeron no te puedo contestar me dijeron por eso es curioso es que lo tenemos también tematizado dentro de POMES como este tema es lo que te hablaba antes como que yo vi pasar yo ya vi pasar como distintas cosas vi pasar el momento donde o sea vi pasar distintas como cosas que eran como lo que se venían y POMES siempre fue como un outsider como hablándole a una especie de banda de culto que le habla siempre como a una especie de minoría muy fiel de gente que consume muy fielmente lo que hacemos y que nos ha permitido como tener una vida como músicos y bueno y eso tiene eso tiene es una bendición y una maldición simultáneamente simultáneamente bueno Juan muchísimas gracias por haber pasado por Territorio Rock acá espero que la segunda vez que nos veamos sea de manera presencial cosa que a mí me agrada muchísimo pero bueno emergencia sanitaria mundial nos amerita usar estos medios para para mostrar su arte al al mundo muchas gracias Juan nuevamente te agradezco mucho Gustavo la buena onda y las buenas preguntas y el interés gracias 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 ¡Gracias!